Buenas a todos y bienvenidos otra vez a mi canal, hoy continuaremos con los partidos de la Liga 1-3 ahora nos toca enfrentarnos al Elche Club de Fútbol otra vez en casa, veremos a ver si conseguimos otra victoria más y tratar de ir escalando posiciones en la clasificación vale, comenzamos el partido Tererife-Elche, vamos allá saca el club de partido Tererife, balón para Bozoc Bozoc, uy, falta hombre y Carturina, amarilla en el minuto 1 para Xavi Torres Borja-Lazo, Borja-Lazo para Jorge Zayn saca de esquina, favor del partido partido Tererife ojo a Nino vale, saque de banda para el Tererife donde la rena intentamos pegarle de fuera del área minuto 8, bueno, poquito a poco ojo al Elche que sale a la contra recupera bien el Tererife balón para Bozoc Naranjo se le va a ir fuera, se le va a ir fuera, sí bueno, regresa el heredero Nino que fue el máximo, de los máximos goleadores y se pasa para Bozoc no para Naranjo Naranjo para Bozoc Bozoc, uy se pasa estaba bien pero la defensa del Elche logró robar ese balón ojo al Elche un paro Bozoc pasa el largo para Montañé ojo a Montañé vamos primero del club deportivo Tererife gol de Luis Milla para adelantar al equipo blanqueazuelo en la primera parte en el minuto 20 asistencia de Paco Montañé y Milla sin controlar el balón brutal, eh sin controlar el balón le pega y para adentro primero en el minuto 20 primero de Luis Milla en esta en esta temporada vamos a ver si conseguimos marcar el segundo cuanto antes bien, bien, vamos y André va seguro vamos a recuperar el Elche defiende el Tenerife bien, bien, vamos el Naranjo vamos a que llegue muy bien uy, Dios que malo ¿por qué ha fallado eso Borja Lazo? estamos muy cerquita buscando el segundo tanto vamos a ir al borde del descanso nada balón para el guardameta del Tenerife para Fruch procedente del Bayern de Múnich un millón bastante, pero bastante barato para ser un jugador de 18 años ah, se le fue el balón a Montañés hay que hacer presión hay que presionar señores hay que presionar para tratar de robar ese balón saque de banda para el Elche ahí descontrola bien el Tenerife bajan para Montañés ahí está Naranjo bien pasa para Naranjo uy estamos controlando ellos no han tirado a puerta pero hay que sentenciar el partido hay que tener mucho cuidado porque una que tenga el Elche la puede enchufar madre mía para dar paz así quédate en tu casa prueba suerte bien, bien cuidado con el 7 que es Nino ahí, ahí, ahí Montañés ha encontrado un hueco a la espalda de la zona Montañés uy, que paradón no hay duda es Torne el saque de descanso descanso 1-0 vamos a ver la segunda parte nos están ahora un poco cansados cuidado tras el descanso que produce la reanudación balón de juego cuidado y dispara muy seguro he visto al portero el bossop no está apareciendo mucho la verdad buen pase pero amigo mío para el rival no, ¿qué pasó ahí? presiona, presiona presiona por abajo Nino uff ojo Lumilla con el balón adiós a la contra fue bonita mientras duró ahí, ahí, ahí ay, Dios pero el mejor está siendo Luis Miguel en duda el mejor está siendo Luis Miguel yo iría metiendo a John a ver no, en la que ve ahí, muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ay, Tonali que estuvo cerquita bien el Tererife controlando totalmente el partido con Toñez y Dios apretando muchísimo el Tererife vamos a probar bueno, no ha estado mal hay que dejar que salga que no salga muy bien muy bien muy bien muy bien es que no falla es que no falla pasa de Tonali a ver pasa de Tonali para Bozok y Bozok para adentro vamos a ver si lo va a tener difícil, eh segundo top del Liga a lo mejor para la Copa del Rey a lo mejor Antonio tienes que contarnos algo abajo a John bueno, los aficionados ya preguntan que estará pensando el técnico yo creo que habrá cambio para el equipo local recibido hermano excelente pasa el espacio prefiere retrasar oh córner y el árbitro con Céves córner y el técnico aprovecha para realizar un cambio ahí tienen señores a uno de los grandes nombres del partido que curiosamente se va sustituido muchas gracias Antonio por informarnos y que suajito le pegó ya tiene el balón Uzojo guardameta del Elche Club de Fútbol y ese balón como presiona el tenriz como presiona el equipo blanqueazul bueno, que bien Nino Nino para hacer largo ojo ando al partero hay nada esto está hecho señores sería otra victoria más balón para Chon ojo ojo que te dice quiere algo más puede ser una buena partida nada viene y va a jugar a la contra ojo al Elche viene yosa viene yosa con el balón defiende en Tenerife vamos minuto 89 esto está hecho dos minutos para finalizar el partido y está hecho se viene otra victoria más en Tenerife y victoria del blanqueazul tres puntitos más y seguimos partido a partido y ahora nos vamos a enfrentar al Reus el Reus que no está pasando por un buen momento la verdad el Reus que es colista cuatro partidos cuatro derrotas así que vamos allá Reus Club Deportivo Tenerife comienza el partido saca el Reus vamos a ver ir presionando poquito a poco todo fuera de casa ya sabemos que es fuera de juego fuera de juego oh fuck Montañez se llega ¿cómo que no llega? se llega hombre Juan Domínguez Borges Herrera menudo hueco le han dejado en la banda uff se la coló entre las piernas ojo al reo bien si no me equivoco solo hemos encajado un gol bueno para poco Montañez que pase saque de esquina para el equipo blanquiazul a los saltos le pega mira que nos acerco un poquito más vamos vamos ahí a presionar esto que se solo ha caído derrotado una vez vamos como Montañez solo mira penante estamos fallando mucho estamos fallando muchísimo no podemos fallar tanto está aguantando el reo está aguantando bastante lo que nos acerco está aguantando el reo está aguantando va a buscar los apoyos de sus compañeros y la jugada la cabana por posición ilegal moore 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 ahí se acaba el ataque veamos como la juegan la entrada era buena pero el balón quedó suelto vale vale montañez ahí 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 no me faltó el pase yo es que me dejó se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no se que bien vamos a subir el reo con Linares bien ahí defensa bien 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 esa defensa muy bien estamos siendo mejores pero estamos fallando mucho el árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad viene Paco Montañez se escapa de su defensa se mete para adentro árbitro si toca este balón pero es que el balón queda suelto corta el ataque y se lleva la pelota ese pase al hueco puede hacer daño una barrena nos faltó el pase nos faltó el último pase ojo el reo ojo el reo ay mi madre el portero ¿dónde fue? menos mal que era fuera de juego menos mal Jorge Sainz sigue faltando el último pase ojo el reo que está mejor en esta segunda parte Ortiz a ver naranjo no se los cambio ya no se los cambio ya porque el reo me está empezando a asustar se lleva veneno Montañez atención que el pase es robado chuta el pase es interceptado el centro puede ser una buena opción y despeja el peligro intercepta el pase la gente se va del campo ¿cuánto queda? se va acercando el momento del partido final ya solo queda el último cuarto de hora de partido y lo que decida añadir vamos a marcar muchisimo y ojo a la contra del reo que gran visión cuidado con el linares ay dios mío el larguero suso 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 no que fallo dios mío joder ahí tenemos ese gol tenemos el gol tenemos el gol vamos a ver vamos a ver vamos a ver tú que al final me marca bueno un punto un punto no está mal pero ha estado reñido el partido venga vamos a jugar este partido y acabamos con el video tarifa del corcón copa del rey y vamos a jugar con suplentes la jugarro el cámara torres y no sé que no es aquí pero bueno oh espera te voy a meter al Alberto de aquí George centro campista para Samuel Bolaños y aquí vamos a meter Alonso de delanteros a Musa Nano y Malbasic es que no meto daño ni de coña vamos a meter aquí Chilunda ya está vale ese es el once de la copa del rey vamos a ver si pasamos Tenerife el corcón vamos allá a ver porque es con suplentes copa del rey para dar minutos a los suplentes los jugadores que menos están jugando en competición liguera y vemos bueno ver si si pueden llegar a tener más oportunidades ojo que viene uff me voy a poner al corcón sale fuerte ojo y gol de la corcón y gol de la corcón minuto 8 y nos mete en el primero encima un ex blanque azul Víctor en el caso de esos nos toca remontar ojo que gol ha sido malo 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 ha sido primer tanto esta temporada empate a uno malo ha sido malo ha sido llamando a las puertas bueno es un gol pero bien jugado la verdad aquí viene en la corcón laure bien donde va Rises sale tocando de atrás pide el balón malo así madre mía musa se nota que eres canterano pero joder eso era gol clarísimo igualmente balón para el tenerife vale regala el balón claro que sí como que viene a la orbeña hay un fuerte juego pero no no hay y gol de la corcón otra vez para ponerse por delante nos toca volver otra vez a remontar marca nono como presiona malo corta córner que gran parada que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada el portero nos anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay saca la esquina ahí tiene el toca cambio Antonio mira, mira, mira quizás muchos no entiendan esta decisión y es que el míster sustituye a un jugador que se estaba saliendo vamos Suso acaba de entrar y va a marcar el empate vamos, vamos, vamos Suso Santana para hacer el 2 a 2 Hace malas Vamos, se van Si no puedes pero es un asalto, ¿verdad? Ya tienen el balón ahora a atacar Madre mía Tercero del corcón Y nada, vamos a meter la ultra ofensiva ¿Qué? ¿Aquí qué pasa? ¿Que les encanta cuando nos metan uno o qué? Gol de llevado para empatar el partido ¿Qué pasa si los marcan? Vamos a poner el gol Cuidado Nos vamos a los penaltis señores A la tanda de penaltis Ahí va Suso Ahí va Suso Vamos, pa' dentro Vamos Fruch Tú puedes Ahí va Sangali No, pa' dentro Gol, 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 gol Por lo mismo sitio Ahí va llevado Joder Vamos Ahí va Tonali Me cago en todo Mierda Venga, ahí está ¿Qué te crees tú ahora? Casillas Tío, se me lancé Pues no Pasa del corcón Penaliz eliminado de la Copa del Rey Bueno A por la liga Bueno, mira cómo vamos Vamos quinto de liga Líder el Lugo Segundo el Sporting No, estamos a tres puntitos Y ahora nos toca El Mallorca Que se encuentra en descenso Así que nada Aquí dejamos el vídeo de hoy Recuerden Darle like Suscríbanse Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!